Como directora de Valkyria, usualmente hago es captación y fidelización de clientes. También superviso los montajes de los eventos. Empecé como becaria en el departamento de producción, luego empiezo en el área comercial y después paso a ser directora. Si no fuera por el máster no estuviera aquí hoy. Las prácticas las conseguí a través de la plataforma de empleos del máster, la conexión con los profesores, el sector de los eventos, creo que fueron de los puntos más importantes que nos dio el máster. El día de hoy realizaremos un montaje muy especial, es una cena de navidad. Estamos en pleno verano pero es uno de esos eventos que se pospusieron por el COVID. Llevado el evento de inicio a fin, desde el primer contacto con el cliente hasta realizar la visita de inspección técnica en el espacio, contactar con los proveedores que necesitan, producción del evento en general. Siempre trato de tener estudiantes de prácticas de la UAV porque ya sé que vienen con conocimiento previo que les ha proporcionado el máster. Creo que cursar un máster en el sector de los eventos en Barcelona tiene un valor añadido porque Barcelona es en sí una ciudad de eventos. ¡Suscríbete al canal!